Hola, 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 hola Hoy día vamos a tener nuestro día VIP, como nos merecemos, unas vacaciones. Estamos en el hotel más lujoso de Tonsupa y seguramente del Ecuador, Taemon VIP, y vamos a disfrutar de sus instalaciones. No sé, el señor se iluminó y nos permitió estar en el penthouse, en el lugar más lujoso de este hotel. Eso tiene muy contenta Ponketa, porque yo había arrendado solamente para dormir en carpa, y ahora estamos en el penthouse. Nuestro amigo Rodrigo Andrade nos ha invitado al penthouse para disfrutar de este hermoso lugar. Ya estamos subiendo al piso 32, que es donde está el penthouse. Aquí está mi asistente, preparando el maquillaje. Vamos a quitar los brillos, el sudor, dejamos unas gotitas para que se vea que estamos en la playa. ¿Ven esta maravilla? Esta es la piscina más alta del Ecuador, no hay una piscina del piso 32. Y nosotros vamos a poder disfrutar de ella. Desde acá, desde el comedor, se puede ver la parte profunda de la piscina. Y aquí comemos. Miren esta terraza que tenemos acá. Y acá podemos ver toda la ciudad de Tonzupa y Azakami. Aquí nos vamos a estar bañando nosotros. Quiero contarles que esta piscina es temperada. Miren esta maravilla. Este es nuestro día VIP. Amigo Rodrigo. De ché. Qué rico. Está perfecta, la temperatura perfecta. Tonzupa está increíble. Nosotros acá un día muy caluroso, pero mañana, domingo, seguramente va a estar con el sol esplendoroso para hacer unas probas. Miren, al ladito de la playa. Por ahí nos quedamos nosotros. Luego vamos a estar en esa piscina a orillas del mar. La piscina está increíble. La piscina está increíble. No, vamos a estar con el mar. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No podemos quedar 3 días, la playa está increíble, el clima un poco frío, pero para mí está perfecto Dicen que las puestas de Sol y Rosupa son las más increíbles de toda la costa ecuatoriana, vamos a averiguar A pesar de que está nublado, se ve increíble el atardecer ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No está a orilla de playa, pero está, ya verás, son como las juecas de Don Zupa. Yo pedí un desayuno el patacón, que según esto trae pescado, ensalada, patacón, arroz y algo más. Así el enfamoso, se encuentra a sus fans acá en, no recuerdo dónde estoy, en Tenazugalpa, en Tenampa. Bueno, cerca de Esmeralda, se encuentra a sus fans y los saluda y así. Así luce el tigrillo de carne. ¿Es todo lo que esperabas, Sebastián? Todo lo que esperaba. ¿Bien servido? Bien puesto. El tigrillo de carne, $5.50. La barata con Miami. En el baúl de los momentos más hermosos del mundo, mundial. Aquí estamos en el bar de Rodrigo. ¿Es multicolor? Sí. Puedes poner cinco colores. A ver, rosa. Rosa, celeste, azul. El que quiera azul celeste, que te cueste. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal, El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.